Ella quiere janguear, quiere vacilar, le gusta perrear, no quiere manar Ella quiere janguear, quiere vacilar, le gusta perrear, quiere que le meta el trap Quiere que le meta, quiere que le meta, quiere que le meta el trap, trap Mi gata no respeta, se pone coqueta, llama a sus amigas pa' romper la discoteca Mi gata no respeta, se pone coqueta, llama a sus amigas pa' romper la discoteca Sexy, una gama mundial, ay mamita se que conmigo vas a disfrutar Mi gata no respeta, se pone coqueta, llama a sus amigas pa' romper la discoteca Ella soy el hombre al que quiere que le meta, se pone violento, la luna lo comenta Duro castigo, duro castigo, duro castigo, duro castigo, volvete a la misma receta Duro castigo, duro castigo, duro castigo, duro castigo, ella sabe a lo que te enfrenta Vamos a partirla pa' que ella se suelte, y por remontearte detrás y de frente La mezcla de sus pasos es de mente, chequea la pizza cuando ella esta super caliente Todo bien activo, que se acerca a lo explosivo para darle a fumasivo Sube, discoteca fútbol, nuevamente Matías y Diego haciendo remis pa' youtube Quiere que le meta, quiere que le meta, quiere que le meta, tra, 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 tra Quiere que le meta, quiere que le meta, quiere que le meta, tra, 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 tra La nena no respeta, se pone muy coqueta y llama a sus amigas pa' romper la discoteca La nena no respeta, se pone muy coqueta y llama a sus amigas pa' romper la discoteca Tiene movimiento, tiene movimiento, tiene movimiento sensual Tiene movimiento, baila en combate a ciego, se pone muy lenta y en casa prende fuego Tiene movimiento, terrible despacio, mueve sus caderas al ritmo del bajo Me pide que le meta, a ella despacio, y que lentamente vayamos hasta abajo Mi gata no respeta, se pone coqueta, llama a sus amigas pa' romper la discoteca Mi gata no respeta, se pone violenta, llama a sus amigas y rompió la discoteca Rompé la discoteca, ella sí que la revienta, moviendo sus caderas de una forma muy violenta Perreando en la lenta, ella quiere que le meta, quiere que le meta y que a ella la someta Quiere que le meta, quiere que le meta, quiere que le meta, tra, tra Quiere que le meta, quiere que le meta, quiere que le meta, sensual Ella quiere janguear, quiere vacilar, le gusta perrear, no quiere más na' Ella quiere janguear, quiere vacilar, le gusta perrear, quiere que le meta, tra, tra Quiere que le meta, quiere que le meta, quiere que le meta, tra, tra Quiere que le meta, tra, 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 tra Gracias.